Monseñor Jesús Castro Estuvo realizando una confirmación en la parroquia San Mauricio de los Jardines Gracias a Dios son más y más aquellos jóvenes que se confirman Reciben la plenitud del Espíritu Santo Este sacramento maravilloso que tiene la iglesia Y que ahí están todos esos jóvenes recibiendo su confirmación Y que cada parroquia preparan también cada vez que se van a confirmar Son muchos los que se confirman y se siguen preparando para la confirmación Igualmente hemos vivido otro momento muy pero muy especial Y fue cuando estuvimos la premier de este documental de Benedicto XVI Ahí sobre la explicación sobre todo de aquel momento trascendental que vivió la iglesia Sobre la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI Ahí fue la premier, ahí estamos todos nosotros Monseñor Muy interesante este documental Yo espero que se pase por acá Que se pase por, se repita En la televisora nuestra y en otras televisoras Para dar a conocer la personalidad de este hombre de Dios Benedicto XVI Que pastoreó la iglesia Por, ¿cuántos años fueron? Ocho Ocho años Ocho años Bien Monseñor Benito, ¿qué le pareció ese evento? Y yo estuve ahí disfrutándolo verdaderamente Lo testimonial de Benedicto XVI Yo creo que ha sido su profunda y efectiva humildad Una humildad que viene ya de por sí Dada por el hombre que por un lado tiene un gran intelecto Y por otro lado hace pasar el intelecto a la sabiduría Y esa sabiduría la traduce en una fe, en un abandono absoluto en Dios A mí me, yo no me canso de decir del Papa Benedicto Que nos da ejemplo a nosotros Un hombre con un liderazgo, con una capacidad Y que se dio cuenta que él tenía que dar paso a otro No me canso de decirlo porque eso hace falta entre nosotros De que tengamos como la disponibilidad, la actitud, la capacidad De dar paso a los que vienen detrás de nosotros O sea, usted dijo palabras ahí fuertes el día ese Que no hay que apegarse Ah, sí Apegarse a ningún cargo, a ningún puesto Yo creo que ahí está una de las gracias De la virtud de su humildad Porque como una persona humilde Con una gran imagen mundial Llega a esa decisión Y llega a esa decisión porque él no se sabe exclusivo Pero tampoco se sabe excluyente Sino que realmente la misión que Dios me ha encomendado a mí Hay otro que detrás de mí viene para que la lleve adelante Yo pienso que la obra de Benedicto XVI Se va a reconocer más cuando se muera Que aún estando en vida Pero hubo una buena peregrinación Yo una buena peregrinación castrense La primera peregrinación castrense Monseñor Osorio, ¿cómo le fue? Fue una experiencia maravillosa Muy bonita Respondieron muy bien los militares Todas las fuerzas castrense respondieron Nos congregamos en el santuario Del Templo de las Américas Más de mil militares y policías Más de mil Ahí estaban la Armada, la Policía Sí, la Fuerza Aérea El Ejército Nacional Todo esto Monseñor fue frente al Templo Frente al Templo Ahí está detrás del Templo Muy bonito Y todos ellos estaban muy interesantes Muy contentos en participar Esos son la Armada Dominicana O la Marina de Guerra Es una peregrinación que es única Así que Pues también veo que estuvo el Obispo de Puerto Plata Monseñor Ah sí, el anfitrión Él participa en las peregrinaciones también Monseñor Julio César Agradecemos la presencia de Monseñor Julio César Su participación, su acogida Tanta amabilidad ¿Por qué motivo esa peregrinación? Claro, por los 525 años de la Primera Eucaristía Ese es el motivo Y es el lugar donde se celebró esa Primera Eucaristía Con el Padre Boil Muy reconocido también precisamente por lo que fue De los primeros misioneros en llegar aquí a América También se realizó otra actividad muy importante Fue en la Católica de Santo Domingo La Iglesia sigue trabajando a favor de la vida Y sostuvo un encuentro en la universidad Y ahí se pudo ver también Cómo defender la vida Estuvieron los obispos Monseñor Jesús Castro Vito Masaya También el Padre Lorenzo Vargas También estuvo el Padre Manuel Ruiz Y un conjunto de fieles comprometidos De los distintos movimientos, carismas, comunidades De las diferentes comisiones también Del Arquidioces de Santo Domingo De verdad que fue muy importante Ya el hecho de encontrarnos Y de defender la vida Y de hablar un mismo lenguaje Pasando a otro tenor Aniversarios de ordenación El pasado domingo Se debía celebrar El 40 aniversario de ordenado sacerdote De Monseñor Diómedes Por razón de que su mamá Doña Mancha Estaba muy mal Muy delicada de salud Se vio conveniente No celebrarlo Pero se va a celebrar después Este 40 aniversario De ordenación De Monseñor Diómedes Que también Se une con el 40 aniversario De la diócesis de Mao Todo eso se va a celebrar después Van a poner otra fecha Y él como presidente De la conferencia El Episcopado Dominicano Ahora Pero también podemos Ahora elevar una oración especial Por la mamá Doña Mancha Por sus hijos Sus familiares Que están atravesando Por un momento difícil Por la gravedad de su enfermedad Y yo quisiera Estuve hoy El aniversario De Padre Dionisio Suárez Si es hoy mismo Hoy mismo Participamos En esta celebración En la parroquia San Francisco de Asís De San Francisco de Macorís Con el Padre Dionisio Dando gracias a Dios Por 40 años De servicio Al país De servicio A la iglesia Felicidades Padre Dionisio Felicidades Nuestras felicitaciones Las unimos Padre Dionisio Con tu fecundidad apostólica Con tu generosidad De servicio Y con todo lo que es Tu disponibilidad Siempre Para llevar a Cristo Siendo testigo de Él A la comunidad Donde eres enviado Amén Otro también Otro también encuentro Que se estamos preparando Se está preparando En el Arquidioce Santo Domingo Es el Congreso Eucarístico El Congreso Eucarístico Dos, tres y cuatro De agosto De agosto Eso está casi aquí ¿Verdad que sí? Ajá, mira ahí ¿Dónde va a ser? La promoción Bueno, aquí dice que es en el Salón de Convenciones Del Ministerio de Relaciones Exteriores Eso es en la Cancillería Y ya son muchos los hermanos Y los laicos Y los consagrados Que se preparan para ese Congreso Ese Congreso Eucarístico En el contexto Del año de la Eucaristía De manera que hay que aprovecharlo De la Eucaristía siempre se habla Pero es como un océano inmenso Mientras tú más profundas Más profundizas Más interesante es Yo quisiera también saludar Y felicitar A las hermanas misioneras Del Corazón de Jesús Ah, sí Hemos celebrado Una Eucaristía En Acción de Gracias Por los 17 años De reconocimiento diosesano La aprobación diosesana 17 años Ellos ya tienen 54 años De fundada Pero de aprobación diosesana Tienen 17 años Y hemos celebrado Una Eucaristía El pasado El pasado miércoles También por otra parte Vamos a felicitar A la hermana Dina Dina De las Hermanas Hermanas De Amico Amico Cristo Obrero Tuvieron su capítulo general Y El pasado Jueves Salió electa La superiora general Que es la hermana Dina Una puertorriqueña Ellas tienen trabajo aquí En la arquidioces Y tienen tres casas Una casa de formación Y Casa de trabajo De misión Y realmente Es muy interesante El capítulo Y La hermana Dina Muy dispuesta A Continuar Los trabajos Y a dirigir Esta congregación Que Trabaja aquí En nuestro país Y la felicitamos Y nos unimos A esta Congregación Con la oración Bueno Hemos llegado al final Pero antes de todo Hoy en este día De los padres Esos hombres Esos hombres que trabajan Esos hombres de familia De trabajo Yo quiero un mensajito Para cada uno Para los padres Hoy en su día Y después A bendición De Monseñor Osoria A todos los padres Especialmente Un mensajito Para los padres En su día Decide Un mensaje Para los padres Yo entiendo Que es dirigirnos Al hombre Esforzado Responsable Con una paternidad Asumida Y al mismo tiempo Indicar Que Cada padre Está llamado A asumir La paternidad De Dios Porque al fin Y al cabo Los hijos Miran a sus padres Con un deseo De tener en ellos Un referente Un testimonio Y un hombre Y un hombre Imitable Eso debería ser Lo que Damos como mensaje Que auténticamente Cada padre Asuma La responsabilidad De su paternidad Para que no Sigamos teniendo Madres solteras Con hijos Sin padres Que cada padre Asuma la responsabilidad De aquello Para lo cual También el mismo Dios Le ha regalado La gracia De la paternidad Felicidades papá Por eso Pedimos al Señor Pedimos la bendición De Dios Para todos ellos Para todos los padres Pedimos la bendición De Dios Para las familias Y que Caminemos siempre Por los caminos De Dios Amén Nuestro auxilio Es en nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Muy bien Hasta una nueva entrega Con todos ustedes Todopoderoso